Hola, estas son las tres noticias más importantes de la semana. 1. ¿Sabes por qué los habitantes de Robledo están celebrando? Porque en la apertura del IX Centro del Valle del Software, en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, más de 200.000 habitantes de la Comuna 7 podrán acceder a formación en temáticas de la Cuarta Revolución Industrial y acompañamiento para crear y fortalecer emprendimientos o iniciativas empresariales de base tecnológica y tradicionales. 2. Medellín continúa con una de las cifras de desempleo más bajas en su historia, la cual se sostiene en un solo dígito. Más de 600.000 empleos se recuperaron en Medellín desde el alto pico de la pandemia. Los últimos dos informes trimestrales del DANE muestran que Medellín oscila entre el 8.8% y el 9.3%, cumpliendo con la meta propuesta de llevar este indicador a un dígito. 3. Estudiantes que se preparan para las pruebas AVER podrán acceder a becas de educación superior. 73.325 estudiantes de noveno, décimo y once iniciarán su preparación para las pruebas AVER. Los alumnos con mejor desempeño podrán aplicar a una beca para educación superior en carreras técnicas, tecnológicas o universitarias. Los esperamos la próxima semana con las noticias más destacadas.